¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por eso. ¡Tenido un poco más de un mes! ¡Cualquier cosa que te ha roto! ¡Ahora! 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 ¿Qué pasa? No lo vamos a complicar mucho. ¿Qué tipos hay? Vale, tipo 1 y tipo 2. Vale, ok. Siempre me agotío. Me agotía. Lo que es que estoy diciendo, me gusta. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Bien, me gusta. Se va a quedar así. Esto es el cambio de postura. No veo nada. Eh, se va a quedar así. Está bien. Ahí no... Confirmo. ¿Pero si...? ¿Está confirmado ya? Ah, no, vale, que le ponga el tipo de piel de cuerpo. Vale, no, no, vale. Vale, pero ¿cómo...? ¿Cómo lo empiezo? Si lo quiero poner así. ¿Guardar? ¿O lo guardo? Yo qué sé. Ah, vale, que está en la base. Eso es normal. Se va a quedar así, me gusta. No. 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 No hay que salir de aquí. Si se despegue, me parece que el cuerpo se mueve. ¡Suscríbete! Jehová! ¡Vamos! ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta la vuelta! ¡No sé! ¡No me acuerdo! ¡Hasta la vuelta! ¡No me acuerdo que tenía! ¡Hast circumcrito! ¡Hasta la vuelta! la puta madre ya te explican aquí el desviar pero bueno, ya lo he hecho porque ya me lo conocía si, el gatillo es para coger objetos que bueno, de momento no me están dando nada o sea, no me están dando ningún objeto interesante pero la verticalidad del juego es algo que me mola mucho es un atajo por si te matan no tienes que enfrentarte con todos estos enemigos hay varias armas claro no es como el sekiro en ese sentido es un neo es como si fuera neo 3 pero no es neo básicamente no 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Pero de aquí! ¡Aquí! ¡Ah! 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 ¡Esta es! ¡Vamos! ¡Esta es el primer puro de esta ciudad! ¡Esta es un gran dulce! ¡Esta es un gran muro! ¡Esta es un gran muro! ¡Esta es un gran muro! No hay ningún tipo de uso de los objetos de curación. ¡No! 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 La vista es que e quedó un poco especialmente brutal por la paz. Ahora, estamos gymnasia 330 grado. ¿Estamos Mereïn? ¿Dónde para qué perduesos...? No puede ser un ratón. No puedo perderlo. No puedo perderse los errores. ¿Qué debe de ser ese? Creo que creo que es así. ¿Otra vez la sings en el nombre de tu ¡Suscríbete a mi canal de hoy! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ahora! No os hagas poder operar esos disparos. Nada que se vea. ¡Es importante que lo tengamos todo pillado! Creo que aquí había un boss opcional de estos de los jodidos. De los muy jodidos. Es que ya te digo que esto lo probé en la preview que me dieron. Efectivamente. Va a nivel 15, ¿eh? No sé si... No creo que pueda. Es que tengo muy baja la moral todavía. O sea, se puede, pero no me sé los tiempos. Puedo volver luego. Cuando tenga un poco más de moral. Tengo un miniboss, un bicho normal de estos tochos. Hay uno que da equis tiempo. Llamalo, bicho de élite, llámalo como quieras. Pero me saca 12 niveles de moral. Lo cual es bastante. Ah, el que se puede hacer, ¿eh? Pero mira, me va a matar. Porque no... Me quita demasiada vida de un golpe y no voy a saber de esquivarlo directamente. A ver, se podía pillar de imprevisto. Pues se cambiaba el arma. Así. No sé. Ese es. Ese es. ¿Qué si me mata, tío? No, 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 y este es todo. ¡Aquí está! ¡No! ¡Vamos! ¡Jo, yo! Los ojos se lo tienen en cuenta. No se han attendido... ¡No le puede hacerle un gol de aquí! ¡No! ¡Joder! ¡No, maravilla! ¡No ! ¡Sis! ¡No, maravilla! ¡No, maravilla! ¡Aquí está! Especí. Especí. Me ha ido dando algo sin volver a hacer nada. ¡Eso es lo que estoy aqui! ¿Sabe que está en el camino? ¡Pero, si le he dado, me cago en la puta! Estoy preparado por ahí. ¡Pare! ¡No hay que salir! ¡Pare! ¡No hay que irme y ¡no hay que irme! ¡Y de ahí hasHIT! ¡No hay que irme! ¡No hay que irme! ¡Nooo! ¡No me ha gustado el parry! ¡No me ha gustado el parry! ¡Vamos! 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 ¿Eso es un gran animal? ¡No, no, no! Tocas a los huevos. ¿Qué pasa? Se ve chulo gráficamente. A ver, está guay. Gráficamente está guapo. No es ninguna locura. Pero tampoco es una superproducción. No es ninguna locura, pero tampoco es una superproducción. ¿No? ¡Hace más del cinto! ¡Hace más del cinto! ¡Bien! ¡Hace más del cinto! ¡Hace más del cinto! ¡Hace más! ¿Qué me ha pasado? ¡Hace más del cinto! ¡Tienes que... ...donde se abran! ¡Ya te veo que no se sienta el tronco! ¡No! 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 ¡No les dejo tu maestro! ¡No es demasiado! ¡No me acuerdo que es una gran escena! ¡No es la gran escena! ¡Es un gran escena, pero todavía no se puede hacer un par de las armas! ¡Es verdad! ¿Tenéis alguna idea de cómo orientar el tema de los niveles? Por favor, le doy un placer. Por favor, no importa. Ahora, no se puede. Pero no se puede. No se puede. Es un arma que es una... Es un arma más equilibrada para poder usar todo tipo de magia. Es que... Depende un poco también de, por ejemplo... El arma que tienes básica es de... madera y fuego y un poco de agua. Y la otra es... tierra, agua y otro. También influye un poco los sets de armadura, ¿no? Por ejemplo, esto sería madera y tierra. Esto sería madera y fuego. Esto sería fuego solo, ¿sabes? Es que como son tan distintas las estadísticas aquí. Pero tan distintas. No sé si luego se puede reiniciar. Tampoco me quedó muy claro jugando cómo funcionaba el tema de los hechizos. Pero obviamente, la virtud de metal es también importante. Voy a empezar subiéndome un poco la vida. Si la vida es importante. Vale, hechizos. Aprender hechizos. Hechizos de la de esta de madera. Deja caer un rollo sobre el objetivo fijado en un punto de cierta distancia ante ti. Aumenta la recuperación automática durante el espíritu bajo y disminuye el agotamiento automático. Durante el espíritu alto. Fuerza imparable. Esto sería... Total gratitud de tus aliados en efectos positivos. Cometa la protección de espíritu a atacar. Queda un área que reduce el daño recibido a los enemigos de todos los aliados cercanos. Algún hacil de medidor. Tu historia de poder recuperar vida al infligir daño a los enemigos. Hasta la provería era una mierda. Las que emergen del suelo. Hace creer ramas del suelo que hay bajo los pies. Si puedo desactivarlo mientras aún están las ramas, que haré un rollo sobre ellas. Daño adicional a los enemigos en una pequeña zona. Los disminuye los cercanos en efecto positivo que anula completamente un ataque de enemigo una vez. La rama de la derecha. La rama de la derecha. La rama de la derecha. Hay una piedra frente a ti. Esto hay que mirarlo bien. Puedes explotar cuando los enemigos lo tocan. Esto es interesante también. Esto es para jugar en grupo. O... Daño de piedra en el arma. Absorbe cierta cantidad de daño. Bueno, es interesante. Sí, lo aprendo. A pesar de no poder utilizarlo, lo aprendo. Luego ya veremos. Tengo un pleno de metal. Espinas. Daño de veneno. El daño de veneno es interesante. Así que... Vamos hacia allí. Invisible para poder atacar por la espalda. Esto es muy interesante. Para poder entrar con un ataque fuerte. No sirve contra voces, pero sí para limpiar. No sirve contra voces. El teletransporte también es interesante. Ojo, ¿eh? Te puede servir para esquivar un ataque. No es así. 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 Aprendemos este. Vale. Entonces, configurar hechizos. Ahora mismo, fuerza imparable. Pues... Como ves. Ya sabes. No hay ningún problema para que si no... No hay ningún problema para que si no las tengas. No hay ningún problema. Ya solo lo escuchamos por eso. No hay ningún problema para que si no se sienten. Ponga, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por favor, si sûr, ya nunca aparte de hacer mas de 100 polígrafos en el canal. Más del ayer no habrá parry. ¿Eso no hay como conmigo? ¡No alguna cosa que ha sido awesome! Juegos... ... Criticen que nos 부 groupe este mundo. ¿Eso es lo que me parece? Creo que es así. Bueno, lo iremos probando. ¡No! ¡No! ¡Nunca se ha venido! ¡No, yo asustaba! ¡No, pero esta no es lo mismo! ¡No es de verdad! ¡No! ¡No, alguien se ha venido! ¡No! ¡No, alguien se ha venido! ¡No! ¡Nosotros, vamos a hacer una acción! ¿Está bien? No voy a poner tanto peso. Vamos a volver al verde. No me interesa. Recomiendo echar la aguja que suena muy buena contra el ataque. Es que me molan las espadas. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Tampoco! Pero bueno, la aguja la llevo en la espalda. ¡Tampoco! ¡Ah! ¡Eso es lo que se ha hecho, ¿verdad? ¿Eso es un hombre? ¿Eso es un hombre? ¿Eso es un hombre? Yo soy... Yo soy... Me siento un peligro. Por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Detaba que quiero... Te clearing... No endemos enondo Audio aufme, ¿Qué es esto? Lo que quiero paraatkarlos. ¡Loop! 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 ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! Ah, no está, ¿eh? Esta es la primera fase. ¡Ay, mierda! ¿Por qué me gusta que este tipo de brazo se desvanece? ¡Yo soy... ¡Sin Kung Shogun! ¡Sin Kung Shogun! ¡Sin Kung Shogun y el hermano de Ryo! ¿Qué es lo que me parece que me trae la confianza de mi hermano? Hace mucho y grandísimos cuarenta mesazos... Me va a matar alguna vez, seguro, ¿eh? Este boss es jodido, es jodido, ¿eh? Aquí no puedes ser tan agresivo ahora. Mierda, me lo he comido. Oh, sé que te voy. ¡Pero qué! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No puedo hacer esos ataques, tío! ¡Oh! ¡Que hemos llegado! ¡Grandísimos! ¡Muchas, muchas gracias, de verdad! Me despiso. Lo malo es que hay que volver a hacer la fase 1, pero bueno, no pasa nada. ¡Muchas gracias, de verdad! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡No, no te he equivocado! ¡No te he equivocado! ¡No te he equivocado! ¡No te he equivocado! ¡No te he equivocado! ¡Aaah! ¡No es la vida! ¡Porque no te aplico!!! ¡Estoy malo, hombre! ¡No, no hagas nada! ¡No hemos hecho nada! ¡No en serio! ¡No le pude a lo mejor! ¡No nos dan la mano! ¡No me hagas nada! ¡No, no me hagas nada! ¡No me hagas nada! ¡No! ¡Pero cabrones! ¡Estoy con un boss! ¡Que es jodido además! ¡Muchas, muchas gracias! ¡En serio a todos! ¡Me lo he comido! ¡Mierda! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos los chats! ¡Grandísimos! Llegamos sin curaciones, ¿eh? No tiene sentido ahora lo que la follada que me va a pegar no tiene sentido. Llegado sin curaciones, tío. ¡Vamos! ¡Me he empatado, me he empatado! ¡Es que no se puede así! No puedo de saltarme notificaciones, tio! Muchas gracias a ti también, DeWin, Steven... ...Ese milun, de verdad. Muchas gracias a todos los que estáis ahí detrás de la pantalla. Y a todo el apoyo que dais. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero para estar aquí! ¡Vamos! ¡Tengo que ir! Y ese caótico... Gracias por esos dos segurazos. ¡Mierda, me lo he comido! 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 ¡Esto también, tío! ¡Cuáles son siete durazos! ¡Muchas gracias, Damián! ¡Muchas gracias, Damián! ¡Muchas gracias, Damián! ¡Muchas gracias, Damián! Muchas gracias a todos, en serio, sois increíbles, de verdad. Muchísimas gracias por todo el apoyo y todo el cariño que dais. Perdona, le tenía que estar concentrado, que esto es muy difícil. Sois la hostia, muchas, muchas gracias. ¿Qué? Oh, no. Oh, no, no. Seguimos de eso. Esto es... мои manos, ¿me...? ¿Qué tal? Gracias a ti, ¡sí! A ver, gracias por su voluntad. Y esa Carmen también, con esos 5 segundos de regalo. Pero bueno, ¿qué está pasando? Muchas gracias. Sí, lo sé. Cid me lo ha dicho que puedo quitar al ayudante a partir del capítulo 2. Cid me lo ha dicho. Este primer capítulo que entra creo que no, pero a partir del segundo sí. Ahora ya por los 200.000. Eso ya es más complicado. Pero bueno, muchas, muchas gracias por ser tantos. Incluso ser 600 personas con este juego que salió hace 3 días. Y que estáis aquí apoyándome, viéndolo conmigo. De verdad, muchas gracias. Y no solo todas las donaciones que ha habido, la suerte de regalo y tal. Sino todos los que estáis ahí, utilizando vuestro tiempo, apoyando, participando en la comunidad. Sin vosotros, obviamente, esto no sería posible. ¿Habéis que tuve-lo? ¿Y no queda tuve? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Son las cuales no son más peligrosas. No hay niñas en la comunidad. ¡Nos vemos el que haces aquí! Es que no hay niñas en la comunidad. ¡No veréis! ¿Pero qué haces aquí? ¡Ha! Que eso es lo importante. Sea del género que sea, y sea de la plataforma que sea. Sí, parece que se lo han cargado al de los ojos vendados. Parece. Vale. Esa es la misión que vimos en directo, ¿eh? Hostia, qué guapo el casco este, ¿no? Pero me lo quiero quitar. ¿Cómo se hace para que no se vea? Tiene que haber algún botón para que no se vea el casco. Muchas gracias, Martín. ¿Tiene que haber un botón seguro? Ajustes de juego, quizás. Muchas gracias a ti también por ser muy bonito, por ser miembro del canal. Mostrar el arma, mostrar equipo de cabeza. Ocultar. ¿Cuándo crees que empezarás a perder reflejos felinos? Hombre, no lo sé. Espero... Espero conservar mis reflejos mucho tiempo, ¿sabes? Espero. Que tengo 34 años solo, ¿sabes? No sé. Ah, tío. No sé. No sé. O sea, este nivel lo jugamos en la demo. O sea, en la preview que me dieron hace un mes. ¿Qué traje? Tengo 34, puedo aparentar más, sobre todo por la barba y por la ausencia de pelo. Tengo 34, puedo aparentar más, sobre todo por la barba y por la barba y por la barba. Tengo 34, puedo aparentar más, sobre todo por la barba y por la barba y por la barba. Tengo 34, puedo aparentar más, sobre todo por la barba y 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 por la barba. Tengo 34, puedo aparentar más, sobre todo por la barba y 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 por la barba. Tengo 34, puedo aparentar más, sobre todo por la barba y 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 por la barba. ¡Ahora! ¿Qué? 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 ¿Vas a seguir? Lo tienes entero en el canal. Lo tienes enterito. Ah, esto es para vengar gente, ¿no? Los enemigos que derrotan a otros jugadores en campos de batalla aparecerán en tu campo como objetivo de venganza. Puedes consultar los detalles del jugador derrotando a su bandera de entierro. Un objetivo de venganza tendrá un rango de moral elevado, pero también dará varias bonificaciones cuando seas derrotado. Al ofrecer el uso de un frasco curativo del dragón en una bandera de entierro, puedes aumentar temporalmente tu rango de moral. Ah, mira, me he vengado. Este primer enemigo ya se había cargado a alguien. Joder, macho. Me da hasta lástima y todo, ¿eh? Pobre gente. Empezará el juez. Hola, buenas. Pum, 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 muerto. Puedo ser yo, no me escondo. P streetsняres en el centro de combatyeah. Oh, no me escondo. Hay una par인데요 spricht que pueden sanar agresos, oye... guiнос? Yo구� realников que ya está en form halothy. Teo interrumpo brazo que no le OK, sí. Esativa hacia abajo. Vaya, va, cualquiera. ¡Vamos! ...Los ellos están a lo mejor. ¡Nosotros lo hicimos! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. ¡No! ¿Qué? No, no. ¿Este puedo verla? Ya que si es... seguro que si no la ha perdido la masa del sur... Esto no va a ser. Y aquí ya no. ¡No! ¡Apíada de coñer! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. haberlo hecho el sistema de parry se siente extremadamente bien es que eso es lo que mola del juego que se siente extremadamente fluido muy muy fluido muy 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 ¡Suscríbete! 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 Mira que hay muchas cosas. ¡Suscríbete! 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 ¿Tienes que estaría? ¿No se te ha ido a la puerta de la puerta de la puerta? ¿No? ¿No? No. ¿No? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no... ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Eso es un enemigo? No hay gente que no está huyendo. No hay gente que no está huyendo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pam! 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 No puedo... No puedo... ...se ha morido. ¡No me olvides que no me olvides! Ay, pensaba que había que sostenerlo. ¡Parece! ¡ manuscripts de una serie de instanios! ¡Dalbo! ¡A laombra de aquí! ¡A los ruedas! ¡A los ruedas! ¡Suscríbete al canal! 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 Me acuerdo que en la demo le hice un parry a eso. Aquí no. ¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal empezó el juego? ¡Está de puta madre! Pero bueno, esta parte ya la había probado, así que... Pero está increíble, tío. Increíble. Y tiene doble salto, ¿no? Ya terminaste el final del Octopath. No, otro día. Es otro día. Nos quedó justo el boss final y el secreto, y lo haremos una tarde. El martes o el miércoles por la tarde lo haremos. No, no. Tío, arrojadizo. Envenenado. Mira, ¿eh? Esto es un atajo. La zona del principio. Aquí había combates jodidos, ¿verdad? ¡Todo nero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Aquí! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Qué tremenda cagada ha acabado de hacer! ¡Tremendo cagadón, chaval! ¡Tío! Me han enganchado bien, ¿eh? ¡Las confianzas son lo peor! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Por qué no use una maza? Porque son el malenta, eh? Me gusta el hacer más rápido. ¡Gracias! 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 Muchas gracias Lorenzo... Por esos 5 subs de regalos. Y por renovar ceniz �icksóns. Muchas gracias. Los sueños son geniales, en serio. Me he despistado. Me he brotado y me he cambia la maza y es muy dura. Aaaah. Kwik H súper Cphone tenemos que resaltar Party en el amigo de favor de los clubes ll Cyrus. Cyngeras vamos, amigo. ¿Esto? mal por culo, coño ahora sí a la barda es doble mal por culo 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 Voy a poner mi espada mientras, también para tener las dos. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! Pues no lo sé. Pues no lo sé. Vale, por aquí se va luego. Tengo que volver a pisar por aquí. Pues no hace falta. De momento voy a probar... Los picos estos dobles un poco. Pues suena bien. ¿Cómo se hace el ataque? Eh, no, este rey. Bueno, habrá que probarlo. Creo que no me dejo nada de momento, creo. ¿Qué tal, Ferran? Muchas gracias, Teo. A ver, esto era el boss. Ah, pero había varios bosses, ¿verdad? Creo que sí. No, no, no. Bueno, no. Que tal. No, no. No, no. No, no. Ay, no. Pues no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Tiene que tener alrededor de 12.4 años. Tengo que tener alrededor de 12 con todo. Aquí solo quería el de invisible, realmente. El de hielo también es interesante. A ver, esto de momento no puedo cambiarlo. Y el de tierra... Me puedo aumentar uno más de tierra. A ver si tengo necesario. Para ponerme el de defensa. Eso es interesante. No, no puedo. No, no, no puedo. Luego. Claro, Arturo, pero si ya lo había jugado. Dos veces en el canal, además. Vale, aquí tengo que ir por el otro lado. Este juego yo ya lo había jugado. Así que lógicamente sí. Tenía muchas ganas de jugarlo, pero estábamos con el Octopath. Y el Octopath es el Octopath. ¿Te parece el Den Ring más difícil que este? A ver, este no lo he jugado todavía en profundidad. El Den Ring es fácil. También puede ser muy difícil, si tú quieres. Pero lo que es el camino principal no es difícil. Es el más amigable con el jugador. El material secundario ya es otra historia. Entonces, no te puedo comparar ahora mismo. Ya lo haremos. Pero ahora mismo no te puedo dar una afirmación. Porque no lo sé. La verdad es que no lo sé. Como se cambia el arma a distancia? Que lo he cambiado antes y no sé cómo. A ver bien. Ahora mismo no hay un elemento. Tiene un elemento que tiene la habilidad de mejorar el frasco curativo del dragón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Es como Sekiro, parecido, parecido. Hércules es el vídeo más visto del canal, la verdad es que sí. La princesa monoroque, también podría ser. No sé cómo va para que luego Youtube me dé el tema del verificado y me dé el tema de la placa. No me sale ningún botón, ni me sale nada, a lo mejor tardará un poco. ¿Se ha calado esto o cómo va? ¿Por qué tarda tanto? Vale, no, no se ha calado. No lo hagas y, por qué... ¡Me he vuelto! ¡No, no! ¡En serio la próxima, a los haters! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Hah! ¡Bien! ¡Eso es más fuerte! ¿Aquí que puede traer la lucha más del mismo tiempo? ¡Eso es el enemigo más rebelde! Oh, no. ¿Cómo lo que has visto? ¡No quiero que vengas conmigo! Monseja la llamada K'koko. ¿No hay nada mal a él? No, 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 no... ...y Dios... ...no, pero... ...yo también... ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Helving! ¡Te agradezco! A ver, pero pesa mucho menos. Distancia, espíritu al atacar, esto que me da, daño al recibir al atacar, menos, daño al espíritu, choque de acumulación, recuperación de munición, recuperación de munición. Tampoco me mejoran en nada. Veño, ataque cuerpo a cuerpo, 2,5. Pero un poco de resistencia, pero sí, se ve diferente, me gusta. Es un sable de fuego, por ejemplo. De momento me quedo con mi sable. Bueno, es similar, ¿eh? Muchas gracias, Vic. ¿Estoy viendo en verdad ese sable? Es el mismo estilo de sable. Lo que pasa es que, lógicamente, no está mejorado y tiene más estadísticas. Sí, Ernesto, lo sé, lo leí, lo leí. ¿Alguien sabe cómo se quita a los compañeros? Que me dijo Cid que tenía que utilizar un objeto. Pero... el objeto no lo tengo. A ver... Rama de sauce. Tendré que avanzar un poco, ¿no? Para que me den la rama de sauce. Aún no lo tengo. No lo tengo por ningún lado. Cuando me maté. Tendré que avanzar. Tendré que avanzar. Tendré que avanzar. Si, esto lo haría de dolor. No lo haría. Si, esto lo haría de dolor. ¿No? Si, esto es un hombre. No. Lo haría de dolor. ¡No! No! ¡No! 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 ¡Vamos! Ah, ¿esa es la de la primera demo? Se parece a la zona de la primera demo. Uh, me pillo por la espalda. Oh... ¿Eso es la de la primera? Llegada. Deja. ¡Anazada! ¡No te lo sabes! ¡Esa es una cosa que te gustó! ¡Anazada! ¡Anazada! ¡Esa es una cosa que me ha escuchado! ¡Es una cosa que me ha hecho por eso! ¡No te diré! ¡Que deje de la vida! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Mejor que el Octopatuno, mucho mejor que el Octopatuno. Coge todo lo que hacía bien el Octopatuno y lo mejora. Todo. El cien por cien de todo. Puede ser todavía mejor. Todo puede ser mejor en esta vida. Ay, le he dado mal. ¿Ves que me ha bajado... Me ha bajado el especial, tío. Me ha bajado la moral. Un huevo. Me cago en la puta, tío. Hijo de puta. Me he caído. Mierda, mierda. Mierda, mierda. 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 No sé ni dónde estoy. Vale, el sitio de antes. Vea emboscada. Me han jugado pero bien, ¿eh? Me cago en la puta. No, no... ¡Como se lo sabía! ¡Vamos a ir lentamente y te caes! ¡Jaja, le pillo por la espalda! No, no te pillan ellos. ¡Te pillan ellos, amigo! ¡Ay, ha caído algo y no lo había visto! ¡Bah, cuchillos! Me está desapareciendo. Es una delicia. ¡Eso es! ¡Suscríbete al canal! Por aquí cerca había uno de descanso, creo, también. Hay un estandarte. Esta es la primera demo. Aquí había un estandarte, si no recuerdo mal. No, 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 no. Pero no me ha salido bien, tío. Aquí debería tener fortaleza 7 para ver si subirla al 8, pero bueno. Ay, 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 que me mato. Ah, mira, hay algo. No sé cómo va a salir esto, ¿eh? Este perro es una putada. Bueno, tengo la... Matado. Mierda, no lo he visto venir. Claro, lo malo de esta... Me gusta más el ataque que tenía la otra espada, ¿eh? Me gusta más el ataque que tenía la otra espada porque era más rápido. No me dejaba tan vendido. Voy a poner las dos mismas espadas porque esos ataques también vienen bien en cierto momento, pero no en todos. No sé ni dónde estoy. No sé ni dónde estoy. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, coño, ya sé dónde estoy. Madre de Dios, lo lejos que he salido. Voy a correr. Voy a llegar hasta el perrete. Ay, que me caigo. Ah, te troleé a YouTube. Quiero, pobre. Vamos. 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 ¡Déjate! El balco de miel Que es una de las hermanas que no es posible, ¿verdad? ¡Pero ya! Si, no te preocupes, no te preocupes. No necesito ni el 20 para estos. Ah, porque me falta que no se quede conquista, bueno, no me voy a poner más niveles de momento. ¿Qué ha quedado congelado en 100k? Increíble. Ahora sube de mil en mil, como que increíble. ¿Que se acaba de subir a 100k? ¡¿De qué hablas? Increíble. ¡He venido el Mogimer! A partir de ahora los números de cómo aumenta visualmente de cara al público es de mil en mil. Aunque yo internamente veo cómo subes. No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Vale, y eso era lo de antes que he pillado... Y ahí iré luego... Y ahí iré luego... Y ahí iré luego... Y ahí iré... Y ahí iré luego... Y ahí iré luego... Y ahí iré luego... Y ahí iré luego... Y ahí iré... 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 Te mejora la barra de estamina azul, la roja, etc. La velocidad de recarga y ese tipo de cosas. Pero no, no mejora el desvío. Es decir, si tú te lees... En principio, que yo sepa. No, aquí no es. La virtud de la madera y tal, por ejemplo, te pone que te regenera la velocidad... Bueno, es que ahora mismo no tengo ninguna bandera cerca. Pero bueno, luego te lo enseño. El juego tiene cooperativos, si te lo puedes pensar con gente. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal, Alex? ¿Te ha costado el primer jefe? El del tutorial sí, ¿eh? El del tutorial cuesta. El del tutorial cuesta. A ver, no me ha costado ahora, pero porque ya sé cómo funciona el juego. Pero el del tutorial es difícil. De hecho, creo que a la tercera, no sé si a la tercera o a la cuarta, una de ellas estaba muy distraído pero sí, algo así a la tercera o la cuarta ha salido y es difícil, es difícil, es muy difícil de hecho las cosas como son quien te diga que no, miente de dificultad de momento, guay es muy técnico, tío, mola mucho eso al ser tan técnico, mola muchísimo el juego original es el más difícil que la demo no, no, es igual no sé quién lo ha dicho pero no es cierto me vengué, amigo mío No sé si me estoy dejando cosas, ¿eh? O luego daré la vuelta. Faltan dos estándares de cada. Yo creo que voy bien, pero no sé. Sí, el juego engancha muchísimo, Drone. La polla. Y tiene muy buena exploración. Han aprendido mucho en diseño de niveles. Hay gente que decía que los diseños de niveles son como los del Nio 1 y el 2, pero discrepo. Han aprendido muchísimo en diseño de niveles. Una locura. Pero una puta locura, ¿eh? ¿Han aprendido? En el Nio la demo era más chunga que el original. Eso sí. Pero la gente se quejó y lo hicieron más sencillote. Qué bueno. Y hay gente quejó. No sé por qué no me ha atacado el otro No le he pillado por la espalda por un poquito No sé por qué no me ha ido No, 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 no... ¿Qué es esto? Un Sitiesu es un demonio que no representa ninguna amenaza para los humanos. Su único interés es consumir varios metales. Recompensar a los que le ofrezcan objetos para consumir con peñica para las tijas. Acuérdate de dar los objetos que sobren siempre que puedas. Cuando selecciones un objeto del nuevo inventario y los sueltes, el Sito 8 se lo comerá. ¡Es un pechón! ¡Grandísimo! ¡Esos dos papazos! Muchas gracias. ¿Cómo estamos? Tengo basurilla. Espadas de bronce. ¿Cómo lo has suelto? ¡Rontar, cómetelo! Amigo. ¿No te lo comes? ¡Ah, vale! ¡Oh, qué monada! ¡Me da un logro! ¡Vamos! 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 ¿Bueno? ¿Puedo encontrar algún fuego? ¿Por qué no puedo creer? ¿Cómo podemos subir? Lo he dicho que es una luz fuerte, el dote. ¡No puedo, no! ¡Vamos! ¡Es un menú hermoso! ¡Es un menú! ¡No puedo, no puedo! ¡No! Es una locura que me hacéis de pensarlo dos veces. No creo que esto es lo que has visto. Ahí logré encontrarlos a todos. Bueno, como los... ¿cómo se llamaban? Eh... Los... Los Kappa? No, Kappa. ¿Cómo se llamaban las ranas esas del Nyo? ¿Kappa? Sí, creo que eran Kappa. Bueno, aquí tienes los osos que comen cosas. ¡Bien! ¡Kodamas! 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 Capas era un enemigo que soltaba muchos objetos, ¿verdad? ¿Puede ser? ¿No eran los Capas? Los que son como un bicho del agua, una especie de tortuga... Creo que sí. Los que te soltaban objetos ahí a saco, ahí, pa, 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 pa. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¡Uy! Me haces, ¿verdad? Seis tan bonita. Pero, ¿puedo ver que este juego de ese tipo de conseguidos? ¡Ese juego es tipo Sekiro! Es una mezcla de Sekiro con Nioh. Tiene su propia esencia. Está muy guapa, tío. Muy, muy guapas. En verdad es que me sorprende lo que han conseguido hacer. Sobre todo, teniendo en cuenta... que estos cabrones han hecho el Stranger of Paradise. Que, a ver. Es entretenido, pero no mucho más, ¿sabes? Entonces, pasar de hacer el Stranger of Paradise a hacer a estos en plan de, hostia, a lo mejor el dinero que obtuvieron para hacer el Stranger of Paradise os lo habéis gastado aquí, ¿eh, cabrones? Ya me loco, pero hay algo que me dice que... que eso es así. ¿Por qué? Vale, me falta una bandera de cada, espero no haberme dejado nada. Yo creo que no, pero no lo sé. Esta es la zona de antes, de los perretes. ¿Actuales? Llegará. Me voy a ir a comprar un hippiex. Que legal, a la volta. Puedes olvidar. ¿Ah? ¡No es malo! ¡Suscríbete! Me han enganchado. Estaba haciendo el ataque. ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 Tengo que reivindicar algunos. Vamos, creo que está el 10. Me voy a ir al menos al452, y luego a los 2-5 después vamos a subir otros. Es muy interesante. La gente ha creado que era un motor gráfico de Square. ¡Espíjate! ¡Eso me fallo! ¡Eso es lo que tú eres! ¡Me voy a hacer las que regalarnos! ¡Y por favor, gracias por lo que soy el otro! ¡Muy bien, gracias! ¡No te lo 7! ¡Me voy a hacer esto! ¡No hay que darme la vida de tus monos! ¡No te has derrotado de graduation! ¡No hay que estarlo haciendo la vida! ¡No hay que tener esto! ¡No hay que tenerlos tan bien y que te han perdido el lenguaje mexicano! Por supuesto. Me lo he comido dobladisimo. Estaba haciendo este ataque. Final Fantasy XVI Final Fantasy XVI Final Fantasy XVI ¡Uno que es propio! Joder... ...¡¡mmm! Tengo que vergonblarse. Si no lo veo... ¡No, no! ¡Ya, no! ¡Es infinito! ¡Que maldita! ¡Que maldita! ¡Que maldita! ¡Que maldita! ¡Que maldita! ¡Que maldita! Joder, me dejo un poco vendido, eh. O sea, hasta que contra este bicho me deja vendido. Ey, que no lo he ejecutado, ¿por qué? ¡Qué trampa! Bueno, me lo cargo igual, pero... ¡Qué trampa, chaval! Estaba en el suelo y le he dado y... Mira, el que me faltaba. No, no he usado un Relentjain, he usado un sistema propio. Tengo aquí un batiburrido de mierda que tengo unas ganas de reventarlo todo. Es lo que peor llevo de los juegos en plan Neo, eh. Te lo digo de verdad. Daño del sable recto. Es lo que yo tengo, el sable recto, creo. ¿No? Ah, no. Sable de pomo anular. No es el sable recto. Pero me he mejorado. Así, tampoco me voy a quesar. Está aquí dizendo al koala, no, porque necesito materiales para luego mejorarla. Esto se me dejará. No sé. No sé. Ya creo que quería que loigsara no están en conseguir. No sé. No sé. No sé. No sé. Porque es lo que yo quiero. Sí. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Pero no sé. No sé ni siquiera tengo que hacer el この. ¡Ah! ¡Mejor ballesta que el arco! ¡No! ¡Isto es bonito! No creo que sea otra cosa. ¡Para que caigo! ¡Así que si! ¡No! ¡Amor! ¡Auuuh! ¡Epa! ¡Ah! ¡Well! ¡Aaah! Pues abre lo que puedas, ¿eh? Porque no puedo subir otro nivel, ¿no? Hombre, si mato unos cuantos bichos... A lo mejor sí. Para ir al boss a cero, porque el boss este... Me acuerdo que era bastante jodido. ¿Cuánto me dan? Trescientos y pico. Ah, llego enseguida, ¿eh? Mato unos cuantos bichos y llego. ¡Vamos! 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 ¡Esto es el que se puede hacer en el camino de la cruz! ¡No lo haré! Solo es un paso a la cruz de 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 la cruz. T-Quiz que quiere... ... un nivel de contabilidad... ... tiempo para poder reruzar uno de los cuales nos ayudan al siguiente. Disculpen que repartirme. Es un tipo de lágrimas además de la versión... Era determinada. Gracias por ver el video. 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 No me puedo curar. Mierda, voy a morir. Uff. Mierda, voy a morir. 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 La corrente del volumen es capaz de estirar. ¡Que os vayamos! Has el agua en general, pero hay muchas gracias. ...puesos desde aquí, la del volumen. ¡Hola! ¡Feliciendo, ¿es ahí? ¡Esta destaca! ¡Mi duele del volumen! ¡Esta destaca! ¡Es muy lenta! ¡Esta destaca! ¡También se fue por el País de Altena! Es que no le da tiempo a hacer ese ataque. Merda. Es que es una putada hacer carta a él, ¿eh? Es que es una putada hacer carta a él, ¿eh? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Este ataque es una putada! Entra múltiples polas de fuego. Es difícil de hacer parry. Porque te vienen de varias direcciones y no lo ves bien. ¡No lo ves bien! ¡No lo ves bien! ¡No lo ves bien! ¡No lo ves! Esta como potenciado, ¿verdad? ¡No lo A deshidratado! ¡Esta hostpremido loんと! ¡ appearanceaso! ¡Esta host inspection! ¡ ! pulls塔!! ¡capape! ¿Vale? ¡entendrán! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora lo he enganchado bien, no he podido huir. ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda, fallao! ¡Suscríbete al canal! 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 No es un maldito. No es un maldito. ¿Que no se puede perder? ¿O? Es el desplazamiento de la puerta antes. Si te lo haces, ¿como? ¡Ah, ah, ah! ¡Estoy bien! ¡Es un gran gran hombre! ¡Esta es la que yo te voy a llevar! ¡Déjame! ¡Dora, dono! No puedo decir nada, ¿verdad? ¡Vamos a llegar a este son-ken! ¡Vamos a hacer un papel! No, pero no quiero que me acompañe. ¡Fuera! La verdad es que yo intento acostumbrarme al chino, pero no puedo. No sé por qué, tío. Es como si se estuvieran inventando todo lo que dicen. No puedo parar de imaginarme que se están inventando todas las palabras. Y que en verdad no están hablando ningún idioma. Como no lo entiendo, pues... Tengo que reconocerlo. Tengo que reconocerlo. Tengo que reconozcernos en el camino de la tierra. Y por eso, a través de la tierra de la tierra, se ha convertido en el camino de la tierra que se ha convertido en el camino de la tierra. Probablemente, se ha convertido en el camino de la tierra. ¡Bien! Pero tengo un popurrí aquí de basura que me está entrando un toque gigantesco, pero de la polla. A ver, si me pongo esto por aquí. Pero luego me quito por otro lado. Tengo que ver. ¡Bien! No sé, el mejor es que me quedo. Quiero que me desvanezca. No te vayas a ningún tipo de conocimiento. Ojalá, no te perdaste. ¿Qué te da? ¿Puedes dejarla al lado? ¿Dos tipos de chinos? ¿Dos tipos de chinos? ¿Lo Dado? ¿Si? ¿En qué kepa? ¿No vayas a saber a los chinos? ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Es un chino muy complicado! ¡Pero hay muchos dialectos de chino! Pero, no sé si esto se puede hacer un tío que no hay nadie. ¿Pues sabes que si no hay un tipo francés, solo hay un tipo de chino? ¡Y si no lo has hecho! ¡Bienes, así! Si, por eso no te preocupes, aunque hay un trabajo que se hagan para volver a verlo. ¡Hola! ¿Cómo estás? Si tienes alguna razón, no te preocupes. ¿Bueno lo que me queda siempre? Es muy bueno. ¡Pero no quiero mejorar las piezas de equipo! No.. ¿Para qué? Tienes objetivos, y te van dando cosas, curioso, ¿no? Me da toque ver esto que se está iluminado todo el rato. Gracias. Yo soy feliz. No, no voy a jugar con mi gerta en el canal. Le dije que no, porque en realidad tiene copyright, aunque lo pongas en el modo streamer que salta copy. Tiene muchos bugs todavía. Hay gente que se le crasea la partida y se le borra todo. Por lo cual lo jugaré, pero por otra plataforma. Por aquí no. Por aquí vamos a dar prioridad a otros juegos. Por aquí hay más estandartes opcionales que de los normales. Madre mía. No lo he matado, pero casi. No lo he matado. ¡Gracias! 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 ¡Qué approfioso! Tienes megas encima. ¡Qué cabrones! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tienes que no! ¡No, no! ¡No! Pero, ya sabes que te han anunciado un nuevo Dragon Ball de Inkaichi. ¿En serio? ¡La s**a! ¡Aaah! ¡Ya! 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 ¡No! ¿Ahora? ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡Yes! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! No me ha quedado curación. Ya le va. ¡Pero, tío! ¡Que no es posible! ¡Pero, tío! ¡Que no es posible! ¡Me cago en...! No me hace nunca los ataques, tío. Y no le quito vida, o sea... Si nunca me hace los ataques... Me ha hecho uno en un montón de rato. ¡Pero qué jodido, tío! Antes me lo he cargado la primera y me sacaba siete niveles también. Aunque yo tenía unos cuantos. ¿Hm? ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Que me da la sensación de que el otro camino era otros enemigos. Y esos son otros distintos. ... No sé subir. Es que la de cigarro ha dorado. No sé si no. El camino es totalmente diferente. Ah, no, pero también es ese camino. ¿Es por aquí entonces? Ahí hay otro. ¿Te subirás por aquí desde otro lado y darás la vuelta o algo? ¿Qué pinta, no? ¡Qué bien! ¡Eso está en escenario, pero por favor! ¡Qué pasada! A nivel de diseño de escenarios, ¡es una locura! ¿Cómo puede ser tan bueno, por favor? ¡Qué pasada del juego! Vale, ya me lo miraré. De momento voy bien. ¿Qué tal lunático? No, 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 no. ¿Qué tal, no? ¡Es una locura! ¡Explosión! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡¡Venga! ¡Venga! ¡Es que me viene hasta el puto mago desde 17 mil trillones de kilómetros! ¡Pero cómo me puedo disparar a tanta distancia, por favor! ¡No entiendo nada! Me acaba de dejar rayadísimo el alcance del mago. O sea, no tiene lógica. Me ha matado el mago. Entre las mierdas de hielo... Hijo de puta, el pago. Y no sé ni dónde está el mago. Esquílilos, eh. Y ahora no hay ningún mago. Y ahora no hay ningún mago. Y ahora, tío, he fallado. ¡Ah, coño! ¡Venganza! 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 Ah, mira al maguito, eh, esta vez. ¡Ah, qué cabrón! Pero, tío, no puede ser. ¿Cómo lucho contra él ahora? Ah, sí. ¡Pontabrón! Gracias, Pedro. Me salía que aquí había algo importante y no hay nada importante. Bueno, pero aquí sí. Ah, sí, ¿qué hay? ¡Oh, qué escondida, chaval! ¡Qué escondida que estaba esta! Le he visto de milagro. ¡Qué trolls! ¡Ah, qué locura! Esa es la que te dejaste, ¿no? Es que es normal, pero qué locura. ¡Qué puta locura! La he visto ahí, veía algo brillar y yo... ¿Esa es una bandera? Me ha acercado y yo no, no es una bandera. Pero he dicho, no, algo tiene que ser. O sea, es imposible que no sea nada. No, 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 no. No, 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 no. O sea, no, 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 no. Ah, coño, pensaba que se convertiría en algo. No, no, no. No, no. No, no. He intentado usar el poder y se me pone a rodar. ¿Por qué? Qué mal hecho está que el poder sea con el botón del parry también, porque a veces se le da el parry. Me cago en la hostia. Pues no es difícil limpiar esta zona entera ni nada. Pues va a estar el bicho, ¿eh? Me cago en la puta. No. 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 ¡M stripe! ¡Me pago en ese caso... ¡Aplausos! ¡Andaluz! ¡No vayase! ¡Apuntamente! ¡Apuntamente! ¡Apuna! ¡Apuntamente! ¡Vamos! ¡Apuntamente! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Que locura de zona! ¡Me encanta! ¡Guapísimo! ¡Me cago en la hostia! ¡Que locura! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dimecatsさいos de los árboles... ...segurá. Parece un principio en el pueblo. Centros, Invocados, Un向 agorares, Helene. Las puestas de destrucción de la Squarella esta vez, otra vez que no sólo vayas al aire каждый cerrar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Estas cuidado con suhandria? Gracias. ¡Estoy lista! ¡Dale, hierro al otro! ¿Por qué eres tú? ¡Fuera! ¡Le da un maldito! ¡¿Puedo perderlo después de esto?! ¡No pasa nada, no! ¡Pues es verdad! Es un poco serio. Todo lo que lo voy a hacer, solo un pocomas. ¡ Sonido de vuelta! Tan que tal! ¡Tiene que ser tan buena vida! ¡¿Cuál es el Derecho de Orizón? ¡Vale con tu claims! ¡Cuidado suave el Derecho de Orizón! ¡Gracias! ¡No! ¡Cierto, no! Lo dejamos aquí. Mañana seguimos dándole. Me parece la hostia. Buena habitación, buena jugabilidad, buen combate, buen diseño de niveles, buen diseño de bosses. Espectacular. Un juego muy, muy, muy a tener en cuenta. Si os gustan los Souls, dadle una oportunidad. Es durillo. Ojo, es durillo. Pero de verdad, dadle una oportunidad porque esto es alucinante, tío. Esto es totalmente alucinante. Mañana seguimos con más, ¿vale? Así que de verdad, muchas gracias a todos los que habéis estado ahí detrás de la pantalla. Muchas gracias que hoy hemos llegado a esos 100.000 eventos en el canal. No sé si prepararé algo especial o no prepararé algo especial, pero bueno, ya lo iremos viendo. Pero se vienen cositas, se vienen cositas. Así que nada, de verdad, mil gracias por todo el apoyo, por todo el cariño, por todos estos años que llevamos mucho tiempo en YouTube con nuestro estilo. Y hemos conseguido llegar ahí a esa cifra. Todo gracias a vosotros. De verdad, mil, 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 mil gracias. Directo para recordar, porque encima está guapísimo el juego. Así que nada, de verdad, espero que hayáis disfrutado, que lo hayáis pasado bien. Y ya sabéis, una manita arriba si os ha gustado. Suscribíos si no los traéis para llegar a esos 200.000 algún día. O nunca. Y sobre todo, dejadme abajo en la cajita de comentarios un poco de feedback. A vosotros, ¿qué os ha parecido el juego? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Os flipa? ¿No os flipa? ¿Os parece aburrido? Cualquier cosita que queráis comentarme, que siempre os leo, siempre os contesto. Y de esta forma ayudáis muchísimo a que sigamos creciendo poquito a poquito y tengamos aquí nuestro sitio. ¡Nada más! ¡Un buenísimo abrazo! ¡Viva Sonic! Un abrazo, de verdad. Muchas, muchas gracias a todos.